Uno piensa que la Argentina lo conoce todo, hace unos cuantos años que estamos, pero no. Y bueno, esperemos que podamos pasar por todos esos obstáculos. El Dakar nunca es fácil, nunca tenés un día fácil, nunca tenés un día, como decís, un día de rally donde vos salís, da la vuelta y te venís. Nosotros que somos un equipo chico, un equipo particular, nos cuesta mucho porque se nos hace largo el día, o se nos rompe el vehículo, o se nos hace de noche, o se te hace tarde para llegar a los Médanos, se te empieza a complicar porque te pasan los camiones, o hay autos quedados, y bueno, son todas complicaciones. Que el Dakar se corre a la Argentina no significa que sea más fácil. El salón de Iyuni en Bolivia, todos los pilotos apuntaban, que si bien es espectacular para aquellos que lo miramos, pero realmente a ponerse las pilas ahí. Sí, la verdad que no te puedo decir nada porque no fui, sí conozco la altura, y la altura es muy fea. Te pone de muy mal humor, te hace doler la cabeza, el vehículo anda distinto, tenés que acostumbrarte a manejar de otra manera porque pierde potencia, recibe menos oxígeno, y bueno, es una complicación, más allá de la altura, más allá de que el agua tiene sal, te arruina todo, te come los cables, te come las instalaciones, y bueno, por eso intentamos prepararlo bien para que eso no sea un problema. El Dakar tiene varios obstáculos, los médanos, las rocas, pero es un oponente más, el cansancio y el calor, cómo juegan la mentalidad del piloto y del copiloto en este caso. Y como todo, hay que tener en la mente lo mejor posible, lo más frío posible, tratar de no discutir con el navegante, que es la persona que tiene al lado por 15 días, si no está de acuerdo con algo, de alguna forma, decírselo, ponerse de acuerdo, si él se pierde, volver atrás con mucho cuidado, porque volver por la pista donde está viniendo otro, arrancar de vuelta, si se rompió, intentar arreglarlo, y de verdad, los obstáculos son muchos, pero el calor es muy importante. Recuerdo en el primer Dakar, llegamos a estar en 50 grados, la camioneta no bajaba la temperatura y prendíamos la calefacción, como todo el mundo sabe, para que baje la temperatura, así que teníamos capaz que 55 grados en el habitáculo y es muy complicado. Hernán, llegar, completar el Dakar, ¿ya es un logro? Sí, ni hablar, el Dakar es una carrera muy, muy difícil, en cual vos corres contra la carrera, contra los obstáculos, contra los tiempos, contra las horas de manejo, contra el día, contra la noche, entonces ya llegar es ganarle a la carrera, al obstáculo.